Vamos a iniciar el trazo del plano de construcción Para lo cual, como mi espacio es pequeño, voy a borrar el alzado lateral Obviamente, ustedes no lo van a borrar Van a hacer su plano de construcción En la parte que nos queda libre Todo el alzado lateral, yo lo voy a borrar Para iniciar mi plano de construcción, voy a hacer un hexágono Que sería la base, un hexágono regular Al ser plana, la base es un hexágono regular Este ya no sería un hexágono regular Más adelante lo vamos a proyectar aquí Voy a trazar una línea vertical De 3 centímetros y medio Porque es lo que mide mi hexágono Y con la escuadra de 60 grados Pero en este caso a 30 grados Voy a trazar 3 centímetros y medio De igual manera, a 30 grados Trazo 3 centímetros y medio Nuevamente a 30 grados Trazo 3 centímetros y medio Y nuevamente a 30 grados 3 centímetros y medio Donde queden 1 Y me da la base Que es un hexágono regular Al ser la base, dijimos Que ahí es donde están los números Yo puedo iniciar en el punto Que yo desee En la hoja que yo les di Este es el 1 2 3 4 5 Y 6 Voy a prolongar esta línea Voy a prolongar esta línea Y esto De 3 centímetros y medio Lo voy a proyectar aquí 3 centímetros y medio 3 centímetros y medio 3 centímetros y medio 3 centímetros y medio Y 3 centímetros y medio ¿Cuántas debo de tener? Son 6 Porque son 6 lados 1 2 3 4 5 Y 6 Si este es 3 Y este es 4 Este sería 5 El que sigue sería 6 El que sigue sería 1 Repetimos el 1 Porque se van a juntar Y este sería el 2 Y trazo líneas horizontales ¿Cuánto van a medir Estas líneas horizontales? Estas alturas Las voy a tomar De esta figura Que tengo aquí Por ejemplo La altura de 1A La mido Y lo pongo Donde está el 1 Yo la tomo con la mano La pongo aquí Y ese es el punto A Como no tengo 2 veces el 1 Arriba y abajo Aquí pongo A ¿Cuánto van a medir en 2? Tomo la altura de 2AB La pongo aquí Y ese es el punto B Tomo la altura de 3AC La pongo donde está el 3 Y esa es C Tomo la altura de 4AD Lo pongo donde está el 4 Y ahí va a ser D Sigue el 5 El 5 con E Y coloco la medida Y tengo E Faltaría el 6 Que sabemos que esta media es de 7 Tomo la medida de 6AF Y La coloco Y me queda F ¿Cómo sé qué número va con qué letra? Es bien fácil La A va con el 1 El 2 Va con la B 3 con C Y así sucesivamente D con 4 Y así sucesivamente 1 Estos puntos Y me dan las paredes De mi plano de construcción Tengo Borro las líneas excedentes Y ya tengo Este me debió de haber Me debió de haber quedado Inclinado así Ok, así Como está hecho a mano Pues tiene sus Deformidades Pero aproximadamente así queda Si armáramos esta figura Tal y como se encuentran Ahorita Tendríamos nada más la base Y las paredes Quedaría destapada Lo que nos hace falta Es Proyectar la tapa En el alzado frontal Para dibujarlo En el plano de construcción Vamos a tomar nuestras Escuadras Cualquiera de las dos Es indistinto Porque las dos Tienen un ángulo De 90 grados Y el ángulo Que vamos a aprovechar Es el ángulo De 90 grados Vamos a alinear Uno de los lados De nuestras escuadras Con La línea de corte Esta Tiene que quedar Bien alineado Y por el punto C En este caso Voy a trazar Una línea punteada Todavía no tiene Una medida Debe de haber Un ángulo De 90 grados Entre la línea Que acabo de trazar Y la línea De corte 90 grados Recorro la escuadra Al siguiente punto Que es BD Y nuevamente Trazo Una línea A 90 grados Recorro Pero como ya El tramo es muy pequeño Mejor le doy la vuelta A la escuadra Así Y por el punto AE Hago lo mismo Trazo un ángulo De 90 grados Y De igual manera Por el punto F Sobre estas cuatro líneas Que acabo de trazar Voy a encontrar Los puntos En esta voy a encontrar Hacia arriba C Arriba de esta Voy a encontrar BD Arriba de este Encuentro AE Y Sobre de esta Voy a encontrar F Pero que altura Pondremos sobre estas líneas Esas las vamos a tomar De la planta De la línea B De la línea B Hacia abajo Voy a medir Un centímetro Y trazo Una línea De referencia Para saber Que es mi línea De referencia Le colocamos Una pequeña línea De este lado Y una pequeña De línea De este lado A partir de esta línea Hacia arriba Y para cada letra Voy a tomar Las alturas Y vamos a empezar En orden El punto A A partir de mi línea De referencia Al punto A Tomo esta altura Y donde se encuentra El punto A Sobre de estas Ahí A partir del punto A Tomo esa medida Sobre la perpendicular Y encuentro El punto A Voy a borrar este de aquí Este es el A La A De esta figura Y esta A Es el punto Que acabo de encontrar El punto B Sobre mi línea De referencia Busco el punto B Tomo esa altura Y la pongo Donde se encuentra La B Aquí voy a encontrar La C Sobre mi línea De referencia Tomo La altura de C A partir de la línea De referencia No se vayan a equivocar Y tomarla de aquí Hacia arriba Es a partir de la línea De referencia Ahí pongo mi compás La punta metálica Y tomo C La pongo a la altura De C Y ese es el punto Que estoy buscando D Igual siempre Sobre la línea De referencia No vayan a tomar La altura Desde B No Tiene que ser Desde La línea de referencia Tomo D Y la pongo Donde está El punto D Que es De aquí Hacia arriba Aquí está el punto E Tomo la altura D De la línea De referencia La pongo Donde está La E Y por último Voy a tomar La altura Del punto F Y la pongo Donde se encuentra La F En el alzado Frontal Esta que acaba De encontrar Uniendo A B C D E F Y con A Esta que acaba De encontrar Es la tapa De mi volumen Necesitamos Transportar Esta tapa Que acabamos De encontrar A nuestro plano De construcción Podemos ponerla En cualquier lado Esta es Se está Fuera de lugar Lo voy a poner Correctamente Podemos ubicarla En cualquier lado En la hoja Auxiliar Que yo les di La ubicamos Sobre La línea B C Vamos a suponer Que tomamos Esta Y la pudiéramos Jalar A partir De B Y de C Y la pudiéramos Jalar Y ubicar Aquí Aquí es donde Nos quedaría La tapa De nuestra figura Pero como vamos A encontrar Los demás puntos Ya tenemos B C Ya tenemos B C Nos faltará Encontrar A Nos faltará Encontrar D E Y F Nos faltan Encontrar Cuatro puntos Porque ya tenemos Estos dos Vamos a tomar Con el compás Apoyarnos En B Con la medida De A Y me apoyo En B Y trazo Un arco De circunferencia Con la punta Metálica En B Como mi referencia Esa es La línea B C Ahora me apoyo En C Tomo A Me traigo Esa línea Me apoyo Con la punta Metálica En C Y trazo Un arco De circunferencia Donde se corten Esos dos arcos Ahí va a ser El punto Voy a repetir Este punto Primero me apoyo Mi referencia Es B Y C Me voy a apoyar En B Y en C Tomando A Me apoyo En B A Me apoyo En B Y trazo Un arco Tomo C A Me apoyo En C Y trazo Un arco Y donde se crucen Esos dos Ahí es el punto A Ya tenemos A B C Voy a encontrar El punto D Que me va a quedar Por esta parte Siempre tomando Como referencia Nuestra línea B C Empezamos con B Tomamos la medida De B Con D Me apoyo Con el compás En el punto B Y trazo Un arco De circunferencia Tomo C Con D Me apoyo En C Y trazo Otro arco De circunferencia Voy a borrar Esta D Que pertenece A este Porque este nuevo punto También es D Me falta E Y F Siempre con referencia BC Tomo BE Con el compás Esta distancia Me apoyo En B Y trazo Un arco De circunferencia Apoyado en B De esta manera Tomo CE Apoyado en C Trazo Un arco De circunferencia Tomo CE Apoyado en C Trazo un arco De circunferencia Y donde se corten Esos dos arcos Va a ser E Ya tengo A Tengo B Tengo C Tengo D Y tengo E Me falta F Me apoyo En B Tomo F Me apoyo En B Y trazo Un arco De circunferencia Me apoyo En C Tomo F De distancia Me apoyo En C Y trazo Un arco De circunferencia Aquí corta El anterior Y ese es el punto F Uno Aquí ya me quedó Un poco extraña La figura Porque lo estoy Haciendo a mal Así Haciendo A B C D E Y F Lo único que restaría Sería ponerle pestañas Recuerden que a mí no me gusta ponerle pestañas a las tapas O a la base Si no se las pongo A las paredes Todo aquí lleva pestañas En las paredes En las paredes Y por último Una acá arriba Aquí ya me es Muy difícil trazarla Pero Este sería Nuestro plano de construcción Concluido T romperen T romperen T romperen T romperen Gracias por ver el video.